Muy buenos días. Así que esta noche tendremos en la primera, en el telediario, después del telediario, al señor Pedro Sánchez para hablarnos, entre otras cosas, de lo de la guerra en Ucrania. Miren, yo no digo que un dirigente no salga a hablar sobre esta situación, pero digo yo, antes de salir en televisión española, ¿no sería más lógico comparecer en el Congreso de los Diputados? No sé, pregunto. ¿Qué pasa? Que la oposición no se merece primero las explicaciones y después que esas explicaciones sean dadas al resto de los españoles. Pues no. El señor Sánchez le puede dar publicidad y tengan ustedes por seguro que a parte de Ucrania, seguro, 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 que habrá alguna pregunta relacionada con el Partido Popular. Y si no, al tiempo. En fin, esto es Pedro Sánchez. Al final lo que le gusta es la propaganda, salir en televisión y sobre todo tener periodistas felpudos, que hagan preguntas que no sean complicadas, por supuesto, claro que sí.